Isaías capítulo 41 Isaías capítulo 41 Versículo 14 a 16 Isaías capítulo 41 Versículo 14 Versículo 16 Versículo 16 Versículo 16 Que la paz esté con todos los hermanos Hoy basándonos en este pasaje de la Biblia Vamos a hablar sobre otra advertencia muy importante El consuelo de Dios a Israel Esta fue una autopresentación de Dios con el pueblo de Israel Dios dijo El Santo Israel es tu Redentor Y el Dios, el Redentor, es el Dios único y verdadero Por lo tanto hoy vamos a poner como título El Redentor, Dios único y verdadero Que el Espíritu de Dios nos guíe A partir de Isaías capítulo 41 al capítulo 48 Dios explicó muy concretamente el primer paso de su plan de salvación En un principio Él profetizó que iba a levantar al rey de Ciro de Persia Quien permitiría a los israelitas deportados de Babilonia Regresar a su tierra santa Y si bien solamente es una representación de la verdadera obra de Dios Pero para los israelitas de aquel entonces Era un hecho muy difícil Y Dios para añadir fe a los israelitas Entonces anunció nuevamente su promesa Dios les prometió que los iba a ayudar Y quería que no tuviera miedo Y precisamente el capítulo 41 El verso 14 de Isaías Es la idea representativa de este párrafo Dios dijo No temas gusanos Jacob Porque yo mismo te ayudaré Y es el Dios verdadero y único Y es el Dios verdadero y único Y es el Dios verdadero que no tuviera miedo Y es el Dios verdadero Pero por otro lado también querían que no tuvieran miedo ¿Por qué? Porque si supieran confiar en Dios Entonces todo cambiaría Como en Isaías capítulo 41 Verso 15 y 16 Que dice que ellos tendrán Recobrarán fuerzas Así como el trillador Nueva y afilada Y harán polvos a las montañas Y convertirán en paja las colinas Y convertirán en paja las colinas Y convertirán en paja las colinas Quiere decir que ellos iban a derrotar a los enemigos Y que también iban a vencer continuamente Y de dónde proviene este poder Por supuesto proviene de Dios Es por la existencia de la redención de Dios Por esta razón Dios le presentó a los israelitas Para que lo pudieran conocer mejor Y así poder afianzar la fe Y esta también es la razón por la cual Dios dijo soy tu Redentor En la Biblia en la versión de Chino La palabra redención apareció por primera vez en Génesis Veamos Génesis 48 Génesis 48 Génesis 48 Verso 15 Génesis 48 Versículo 15 Génesis 49 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 Génesis 41 Génesis 49 Génesis 59 Génesis 52 вообще sin análisis 58 Génesis 51 Génesis 52 En Éxodo capítulo 6, versículo 6, también Dios dijo nuevamente que iba a quitar de encima la opresión de los Egipcios. Pero acá, la palabra redimir también sigue siendo liberar. La palabra redentor apareció en realidad por primera vez en Jacob. Veamos el libro de Jacob. Jacob, capítulo 19, versículo 25. Jacob 19, versículo 25. Cuando Jacob estaba bajo tribulación, fue conmovido por el Espíritu de Dios. Y dijo, yo sé que mi redentor vive. Jacob sabía con certeza que Dios lo iba a salvar. Por eso lo llamó redentor. Es la primera persona en la Biblia que llamó a Dios como redentor. Además de esto, En otras partes de la Biblia rara vez aparece este vocabulo. salvo en el libro de Isaías. Desde Isaías capítulo 41 al capítulo 63. La palabra redentor apareció 12 veces en total. Y la mayoría de las veces fue Dios quien lo llamó a sí mismo. Pero la mayoría de las veces fue Dios quien lo llamó a sí mismo. Por lo tanto, el redentor es un mensaje muy importante de la segunda parte de Isaías. ¿Y por qué Dios llamó a sí mismo redentor? Este palabra en su literatura original es goel. 西文翻譯 por redentor. Y en castellano es redentor. Y indica la persona que libera o rescata otra persona. y según la ley Mosaico en la sociedad de Israel de aquel entonces había una costumbre el rescatador por su lazo de sangre tenía el deber y la responsabilidad de rescatar a sus parientes y Dios para que comprendiera a su pueblo Israel para que nosotros también podamos comprender mejor entonces Dios usó esta costumbre para explicar su plan de salvación para que podamos conocerlo mejor y en Levitico capítulo 25 versículo 23 a 55 está también registrado las ordenanzas acerca del rescate en la ley de Moisés y veamos Levitico capítulo 25 en el verso 23 hasta el 55 registran todas las ordenanzas acerca del rescate ahora vamos a leerlo aquí incluye el rescate de la tierra y包括 el rescate de la tierra también el rescate de casas también el rescate de casa y también el rescate de personas capítulo veinticinco verso veinticinco de Levitico. Levitico veinticinco verso veinticinco. Aquí dice que en el caso de que uno de tus compatriotas se empobrezca, tiene que vender parte de su heredad, familiar, su pariente más cercano rescatará lo que su hermano haya vendido. Es un deber, 也是責任, 更是愛心的表現. Pero como tenían que hacer para concretar el rescate? Según este pasaje, podemos resumir en tres requisitos. Primero, la persona debe tener suficiente aptitud. Debe ser el pariente más cercano. Segundo, debe tener capacidad. Debe ser autónomo. Tercero, debe pagar el precio por el rescate. Debe pagar el rescate suficiente. Si falta alguna de estas condiciones, entonces no se concretará el rescate. Esa era una ley conocida por aquel de entonces. Y también un conocimiento social. Así, Dios aplicó este uso establecido en los israelitas. Y cuando los israelitas fueron deportados a las guerras extranjeras, ¿quién podía rescatarlos? E就是, 到底有谁, 有資格, 又有能力, 而且能够付出足够的赎金, 把他们 rescatarlos? ¿Quién tenía esa aptitud, esa capacidad, y el precio suficiente para rescatarlos? Nadie podía. 偶像更不可能. Menos los ídolos. Solo Dios podía. ¿Y por qué? Desde el punto de vista de la actitud, Dios es nuestro pariente. Y desde el punto de vista del Creador y del Ser Creador, Dios es el Padre de todos. Veamos Isaías capítulo 63. Isaías capítulo 63. Isaías 63. Verso 16. Isaías capítulo 63. Versículo 16. Es por eso que la Biblia nos dice que aunque nuestros ancestros no nos reconozcan, Dios siempre será nuestro Padre, porque nuestro cuerpo fue creado por Él, y nuestra vida fue dada por Él. Es por eso que en Lucas capítulo 3, cuando registra la genealogía de Jesús, vemos que el principio de todo dice que Adán fue hijo de Dios. Esto quiere decir que Dios es padre de Adán. Y si lo vemos desde el punto de vista de la relación íntima con Dios, Dios es nuestro esposo. Veamos Isaias capítulo 54, versos 5. Isaias 54, versos 5. Isaias 54, versos 5. ¿Por qué decimos que Dios es nuestro esposo? Porque nuestro espíritu fue creado por Él. Y este espíritu estaba dentro de Dios. Formaba un solo cuerpo con Dios. Como así los esposos forman un solo cuerpo. Y desde el punto de vista de la salvación de Dios, Dios es nuestro hermano. Veamos Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, versos 11. Hebreos 2, versículo 11. 2, versos 11. Hebreos 2. Hebreos 2. Cuando aún éramos pecadores, Jesús, por salvarnos, Él se hizo carne y vino a este mundo, a semejanza del hombre. Por lo tanto, Jesús tenía cuerpo carnal, y era igual que todos nosotros, como nuestro hermano. Esto es desde el punto de vista de la aptitud. Y según la capacidad, Dios tiene autonomía absoluta. ¿Por qué decimos eso? Tenemos cuatro motivos. Primero, porque Dios existió siempre. Veamos Isaías 44. Isaías 44, versículo 6. Isaías 44, versículo 6. Aquí dice que Dios es el primero y el último. 表示神從來沒有改變. Quiere decir que Dios nunca cambió. 而且是永遠長存的. Y existió, existirá para siempre. 第二个理由, 因為神是萬物的主宰. La segunda causa es porque Dios es el Señor del universo. Vamos a ver. Isaías 44, versículo 24. Veamos Isaías 44, versículo 24. Isaías 44, versículo 24. El universo fue creado por el Señor. 包括租天,大地. 包括花草,樹木. 包括飞禽,走兽. 包括所有的人類. Incluyendo toda la humanidad. 第三個理由. La tercera causa. 因為神掌控人類的歷史. Porque Dios domina la historia de la humanidad. Vamos a ver. Vamos a ver. 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 Aquí, versículo 23. Ho. Assu Bang Kuo XIngbanygoshi en Teoir寶ivos. Ho. Ijarn honoring the remercialists. Ho. Seguro. Ros. responses. Most. For. A Datzigベyke. Te plastic. Ve. La cuarta causa, porque Dios es el Señor que juzgará a los hombres. Veamos Isaías 33, Isaías 33, Verso 22, Isaías 33, Verso 22, 因为神是审判我们的神,是给我们设律法的,神是我们的王,祂必拯救我们了。 圣经里面记载,神不只是可以施平安给义人, 同时祂也可以降灾祸给恶人, 更重要的是祂是一个王, 所以将来祂还要坐在宝座上来审判万民, 因此从能力来看,神绝对拥有自主权, 第三个,论代价来说, 只有神才有能力付出足够的赎金, 我们从三个角度来说, 第一个,就以色列百姓被掳来说, 神要赎回以色列百姓所需付出的代价就相当高, 我们请看以色列百姓四十三章, 第三节, 请看以色列百姓四十三章第三节, 四十三章第三节, 又因我爱你,所以我使人代替你, 使列邦人替换你的生命。 神为了救赎以色列百姓, 祂必须要兴起波斯王古列来。 把这个埃及啦,古石啦,西巴啦, 还有巴比伦的土地,当作俗奸交给了古列啦。 用这些来替换以色列百姓的生命。 他这种代价没有人能复得起的。 只有神才有这个能力,才有这个办法。 因为万物都是祂的。 祂可以主宰一切的。 第二个, 从神本身的公义来说, 今天神要救赎我们这些悖逆之子, 祂所要付出的赎金更高。 从神自己的角度来看,神是公义的。 今天因为人犯了罪, 辜负了神的恩典, 亏欠了神的荣耀, 所以人才被赶出来的。 人才离开神的面, 将来才会面对公义的审判。 才必须要接受地狱的审划。 那么在这种情况底下,请问怎么办呢? 只有一个方法, 就是必须用神自己的义来代替我们的不义。 请看哥林多后书。 哥林多后书第五章, 二十一节, 哥林多后书五章二十一节, 五章的二十一节, 神是那无罪的替我们成为罪, 好叫我们在祂里面成为神的义啊。 这里说,神让没有罪来代替我们的罪啊。 这样我们才有可能变成义啊。 这样才有办法满足神自己的公义啊。 你说这种赎金高不高? 真的是很高哦。 第三个,从仇敌魔鬼的角度来说啦。 第三个,从仇敌魔鬼的角度来说啦。 今天神要救赎我们这些灭亡之子脱离黑暗的全世, 所要付出的赎金简直是天价喔。 今天神要救赎我们这些灭亡之子脱离黑暗的全世, 所要付出的赎金简直是天价哦。 根本没有办法计算的。 Veamos Colossenses 1, capítulo 1, Colossenses 1, verso 13, Colossenses 1, versículo 13, 1, versículo 13, Se救了我们脱离黑暗的权势,把我们迁到祂爱子的国里,十四节,我们在爱子里得蒙救赎,罪过得以赦免,今天神为了拯救我们的灵魂脱离魔鬼的挟制, 祂必须要牺牲祂自己的,用受尽痛苦来让我们得到平安, 用甘愿受死,来让我们重得生命, 甚至他还必须亲自下到阴间去, 让我们免除我们永远的沉沦, 请问这种赎金有谁负责? 真的没有, 只有神,凭着祂的圣洁,用祂自己的生命,才能够堵住魔鬼的口, 让魔鬼没有办法控告, 这样才有办法让我们脱离罪恶,让我们战胜死亡, 可见不管是论资格,论能力,论贷,论贷, 不管是为了救赎以色列百姓归回, 或是为了救赎我们脱离罪恶, 我们讲到最后只有一个结论, 这个结论就是,真正的救赎主,只有一位, 就是这一位独一的真神, 除他以外,别无拯救啦, 所以英文圣经跟西文圣经, 后来提到救赎主这个字,大部分都敢用大写, 表示这是专制的神说的, 这就是以色列书后半段非常重要的信息, 神不只希望当时的以色列百姓能够认识清楚, 今天更要我们每一位弟兄姐妹能够充分的了解, 这样才能够坚定我们对神的信心, 那么很感谢神啊, 这件救赎的工作真的在以赛亚先知说预言后大约两百年, 首先应验在古列王的身上, 而在以赛亚先知说预言后大约七百年, 全部应验在主耶稣的身上, 主耶稣就是那真正的救赎主, 他非常具体地完成了这件救赎的工作, 其实他就是这位真正的, 主耶稣为救赎主, 他为了救赎主, 舍弃天上的宝座, 帮助到天上的宝座, 成为人的样子, 他跟我们完全一样, 甚至称我们为弟兄, 只是他没有犯罪, 主耶稣为了救我们, 他一生走遍各地传扬福音, 他的话语带着权柄, 他的工作满有能力, 他行了许多多神奇奇事, 甚至叫死人复活, 为什么主耶稣要这样做, 一方面要解救我们脱离肉体上的痛苦, 另一方面更要证明他就是那个要来的弥赛, 另一方面更要证明他就是那个要来的弥赛, 他要证明他就是那个要来的弥赛, 因为他就是神啊, 最后主耶稣为了救我们, 他历尽千辛万苦走到各个他山上, 把自己陷在十字架上面, 忍受苦行, 舍弃生命, 流出他的保险来, 为了做万民的赎甲, 神就是这样完成他的救赎工作的, 一直留到今天, 所以今天我们每一位才能够坦然无惧回到神的面前来, 我们才能够脱离黑暗的权势, 才能够进入光明的国度, 而最重要的就是, 我们的灵魂才不致灭亡, 又反得永生, 这就是神今天给我们最大的恩典, 但是当我们领受神的恩典的时候, 请问我们有没有想过, 为了这些神付出多大的代价, 而这种代价我们一辈子也还不完啊, 因此保罗才这样说, 我们是重价买来的, 我们是重价买来的, 请看哥林多前书, 第六章, 哥林多前书第六章, 二十节, 哥林多前书六章二十节, 六章二十节, 因为你们是重价买来的, 所以要在你们的身子上荣耀神, 再请看第七章, 二十三节, 第七章二十三节, 你们是重价买来的, 不要做人的奴仆, 保罗说我们是重价买来的, 这绝对是千真万确的, 但问题是我们有这样的感受吗, 有一次有一位传道问一位小朋友, 说你觉得主耶稣爱你吗, 这个小朋友马上大声回答, 当然主耶稣爱我, 如果现在问大家, 请问你的答案是什么, 我相信, 我们的答案也一样, 当然主耶稣爱我, 于是这个传道接着就问这位小朋友, 说你怎么知道呢, 这个小朋友愣了一下, 然后才小声地回答说, 因为老师告诉我的, 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 很显然这位小朋友的信仰是被动的, 他对神的这种大爱没有感受, 因为他对神的这种大爱没有感受, 今天我们都是大人, 但是请问我们对神的爱你有感受吗, 请问我们的信仰是不是跟这位小朋友一样的, 今天为什么有的人不愿意来守安息日, 今天为什么我们不想来聚会, 为什么不喜欢祷告, 为什么不愿意读圣经, 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 因为我们没有感受到, 手安息日, 聚会, 祷告, 读圣经, 读圣经, 这正是神给我们的大恩典, 如果没有神的救赎, 如果没有神给我们机会, 请问今天我们有这些吗, 根本没有, 连边都没有, 因此当我们不珍惜这份 得来不义的恩典的时候, 事实上已经证明我们开始把神的救赎看作很平常, 是因为我们不愿意读圣经, 不愿意读圣经, 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 甚至觉得很烦, 甚至不愿意读圣经, 如果我们心中的救赎主, 可能已经不再是独一的真正, 而是这个世界, 包括世界上的学问, 世界上的地位, 世上的财富, 世上的享乐, 那这些很可能已经渐渐变成我们心目中的偶像哦, 慢慢成为我们的依靠啦, 那如果真的是这样的话, 那请问主耶稣的宝血不是白白的流了吗? 请问主耶稣的痛苦不是白白受的吗? 请问神所付出的赎价不是白负了吗? 那么,请问我们将来怎么样向主耶稣来交账? 真的是很难的, 是很难的, 最后我们来看西波来书, 最后我们来看西波来书, 西波来书第十章, 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 从二十六节到三十一节, 西波来书第十章二十六节到三十一节, 二十六节, 因为我们得知真道以后, 若故意犯罪, 赎罪的计就再没有了, 二十七节, 唯有占据等候审判和那烧灭重敌人的烈火, 二十八, 人刚犯摩西的律法, 凭两三个见证人, 尚且不得连续而死, 二十九节, 何况能践踏神的儿子, 将那使他成圣之约的邪当作平常, 又泄满施恩的圣灵, 你们想, 他要受的刑法该怎么样加重呢? 三十一节, 因为我们知道谁说, 身冤在我,我必报应, 又说,主要审判他的百姓, 三十一节, 若在永生神的手里真是可怕的, 是的,神是慈爱的, 但是神也是公义的神, 是的,神是施恩的主, 但是神也是降伐的主, 所以今天虽然我们说, 神是救赎主,没有错, 但是我们却不可以忘记, 这一位救赎我们的主, 将来也是审判我们的主, 可见今天我们得到神的恩典, 固然可喜啦, 但是万一落在神的手中, 也是相当可怕的, 因此西部大书的作者才很正重地告诉我们, 如果我们懂得好好面对着神的救恩, 把神的救赎看作宝贵, 珍惜主耶稣的宝血, 那么我们将来的福气是大的, 反过来说, 如果我们把神的救赎当作平常, 如果我们把神的救赎当作平常, 清看主耶稣的保险, 又谢万世恩的圣灵, 那么我们将来的刑法将更重, 因此到底我们将来是要得福气呢, 还是要受永刑呢, 这全看我们现在, 怎么样来面对神的救赎, 看看我们到底是重视呢, 还是轻忽呢, 当然,我们遇到问题, 都会承认只有神才是可以救赎的, 这一点相信没有一个人会反对的, 这个礼拜有一位弟兄中枪, 他才来阿根廷三个月, 那个歹徒是阿根廷人, 一进去,什么话没讲就开枪了, 子弹从右边的脸颊进去, 从左边的太阳泄出来, 而且在墙上还打了一个洞, 感谢神啊, 神拯救保守, 我到医院看他, 真的那个是很危险, 如果再偏差一点, 打到脑了, 那个当场就没救了, 那个真的是差一点的, 从这里进去, 从太阳泄出来, 没有动到脑, 不过还是很危险, 因为流血流很多, 医生说如果血止不住就没救了, 所以他说要两三天要观察, 那还感谢主啦, 这位弟兄本身是相当有信心, 因为他过去有一些见证, 他有亲身的体验, 听说以前他开那个什么车, 不小心倒退的时候撞到, 结果受伤, 医生帮他开刀, 把里面的皮杖拿起, 拿掉,因为皮杖坏了, 虽然后来好了, 但是他没有办法工作, 身体总是觉得很快, 他就回到教会, 向神祷告, 求圣灵, 也得到圣灵啦, 结果有一天晚上, 他就做了异梦啦, 主耶稣跟他显现, 说你那个手术没有做好, 有一条线留在心脏, 我帮你重新开刀, 其实神是全能的, 神不需要动刀, 就从那个时候开始, 他的身体就好了, 可以照常工作, 可以照常工作, 这是一个体验, 另外一个体验呢, 据说他的牙齿都坏掉了, 吃东西很不方便, 他就像神祈求, 结果主耶稣就拿到牙齿都好了, 而且他比别人还白, 所以这一次中了枪, 我听说他倒在地上, 一直祷告, 所以他的亲戚打电话到教会, 说请教会弟兄姐妹帮忙带导, 感谢主啦, 一天比一天好转, 昨天晚上聚会之前, 那个高弟兄又打电话给我, 他说现在医生把他的麻醉, 要一直减轻, 他现在慢慢醒过来啦, 他醒过来也是一样, 说是不是能请教会的工人, 去帮助他祷告, 这证明神真的是我们的救赎主, 所以那个高弟兄一直跟我讲说, 现在谁都没办法靠, 只有靠主耶稣, 我想这一点我们都不会反对啦, 但是问题是, 我们得到了神的救恩以后, 我们是怎么面对的, 如果我们不把神的救赎看作宝贵, 反而把它看作平常, 甚至觉得很烦, 那将来我们怎么样面对主耶稣呢, 那真的是很困难, 所以求神帮助我们, 让我们能够再一次好好寻查自己的信仰, 再一次认识我们所信的这一位真神, 让我们永远感谢他, 赞议他, 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 一直到世界的末竟, 唱识。 续、 直播宁 3atives 2 4 2 1 2 2 2 2 2 3 6 6 7 8 6